Te vamos a enseñar cómo activar el radio FM en nuestro FX Pro. Encendemos el intercomunicador, lo tenemos sostenido 3 segundos y una vez de que nuestro intercomunicador esté encendido, vamos a identificar el botón multimedia y le damos a dar clic dos veces. Uno, dos, en el cual ella activa directamente el radio FM que tiene incorporado. Para mirar la frecuencia con el botón de más, que está en la parte de arriba, te vamos a dar una vez y él automáticamente enlaza frecuencia o buscas tu emisora favorita. Así es como funciona el radio en nuestra referencia FX Pro.